Yo soy el macho, y tú la hembra, recuerda que por algo Dios marcó... 20 de enero de 1996. Querido Oscar, hoy, hace exactamente siete meses que tomé la firme determinación de renunciar a los placeres de la carne y consagrarme toda entera a la vela perpetua. Desde los ventanales de este bendito convento me llegan... A. El aire puro y fresco de la mañana. B. El dulce gorgeo de los pájaros. B. También escucho el trinar angelical de la hermana puberta que toca el arpa, el perfumado olor de los churros rellenos con pasta de maní, recién sacados del horno por las beatas manos de la hermana Miguela. B. Ahora, que ya te describí cómo es mi vida desde que nos separamos, simple, sencilla, suave, sutil, sonza y sin sentido, quisiera saber de vos, de tus cosas. B. ¿Cómo está manteca? B. ¿Sigue mordesqueándote las pantuflas? B. ¿Y tus sabañones? B. La hermana flatulia dice que lo mejor son los baños de ruda con sal. B. ¿Por qué, Oscar, tuviste que portarte así conmigo, sabiendo lo frágil y sensible que era? B. ¿Por qué tuviste que pisotear mis ilusiones como una hoja de papel que se la arroja de costado? B. ¿Por qué tus infidelidades, tus mentiras, el snack bar, el pool, los nightclubs, el fast and food, el wash and wear, el popart y los videogames? B. ¿Eh? B. ¿Eh? B. Ahora, que mis heridas han cicatrizado y mi cuerpo, frágil y pequeño, está seco de tanto llorar, B. Quiero que sepas que aún te recuerdo en mis oraciones y en una foto tuya que aún conservo. B. Firmado, Brunilda B. Ah, posdata, B. No me busques, nunca vas a poder encontrarme. B. ¿Eh? B. Congrego, Jorge, usted me ha conquistado. Brunilda, Brunilda, ¿qué haces acá metida? B. No sabés el sol que hay afuera, Brunilda. Yo aún te amo. Yo te daría un millón de besos. Basta, Oscar, basta, basta, basta. No insistas. Ahora tengo una nueva vida. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice, Brunilda? Basta. No me llames más, Brunilda. B. ¿Por qué, Brunilda? B. Porque mi verdadero nombre no es Brunilda. B. Me llamo Alcira Mabel Ortetti. B. Nunca me gustó ese nombre. B. Y tampoco Calzo 37, sino 44. B. Mirá. B. Me mentiste, Brunilda. Basta, Oscar, no insistas. B. No te pego porque tengo la mano muy pesada, Brunilda. B. Andate, Oscar. B. Está bien. B. Está bien. B. Pero antes, devolveme todas las cartas que te mandé a nombre de Brunilda acá en Danvers. B. Las quiero ahora, ya inmediatamente, Brunilda. B. Ya las quiero ahora, ya inmediatamente, Brunilda. B. Acá las tenía, las estaba releyendo. B. Tomalas. B. Tomalas. B. Ahora andate, Oscar. B. Está bien, pero antes de irme, te voy a tocar un tema que compuse para ti. B. Llamado Soy Bala y voy a ser papá. B. ¿Ya está? B. Sí. B. Ahora andate, Oscar. B. Está bien. B. Me voy. B. No me importa nada, no me importa nada, Brunilda. B. Pero antes de irme, quiero mi pato Donald. B. No, Oscar. B. El pato Donald, no. B. Quiero mi... B. No, Oscar, por favor. B. Quiero mi pato Donald. B. Ahora. B. ¡Eh, eh, eh, Brunilda! B. Tomá, Oscar, andate ya. B. No, Brunilda, no. B. ¿Qué más? B. Quiero también mi Pinochio. B. No, Oscar, el Pinochio no. B. El Pinochio no, Oscar. B. El Pinochio es mío y quiero el Pinochio. B. Ya. B. Adiós, Pinochio. B. Me voy, Brunilda. Basta, Oscar, andate. B. Me voy. B. Pero antes me olvidaba de otra cosa, el... El Pepe Grillo. B. No. B. Sí. B. Oh, carajo. B. El Pepe Grillo. B. No, por Dios. B. El Pepe Grillo es mío. B. No, el Pepe Grillo no, Oscar. B. Me das el Pepe Grillo, Brunilda. B. Ya. B. Sí, pero es mío, Brunilda. B. Toma, Oscar. Ahora andate. No tengo más nada que pueda darte. B. Vete. B. Vete, Oscar. B. Andate por esa puerta por la que jamás deberías haber entrado. B. Claro, claro, claro que me voy. B. Ya, porque no me importas más, Brunilda. Brunilda. B. ¿Qué, Oscar? B. No me podés pedir un remis porque estoy muy cargado. B. Basta, Oscar. B. No puedo hacer más nada por vos. B. Está bien. B. Bandate. Brunilda. B. ¿Qué, Oscar? B. Ese no es mi cassette de Fausto Papetti. B. Sí. B. Te lo dejo. B. Boludo, la lámpara. B. Desesperada de amor, Brunilda gira sobre la cama y cae al piso. B. No puedo hacer más nada por vos.